¡Suscríbete! 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 Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es Santo Santo, su nombre es Santo Santo, su nombre es Santo Santo, su nombre es Santo Vamos todos a cantar Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Grandes maravillas ha hecho en mí Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios Su nombre es poderoso, 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 poderoso Dios Su nombre es Santo Santo, su nombre es Santo Santo Su misericordia a mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia a mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su misericordia a mi vida llegó Maravillas ha hecho en mi corazón Su misericordia a mi vida llegó Puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor Su nombre es Santo Santo 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 Oh Santo Su nombre es Santo 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 No, no, no Dame tu mano Toma mi mano Los jóvenes siempre han buscado Un amigo que los quiera amar Don Bosco en ti ha encontrado El cariño y la alegría de Dios Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar Me tumbamos todos unidos Que María la maestra será Hazte humilde, fuerte y robusto Y podremos con el caminar Un corazón tan grande Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado los años No ha dejado de amar Me tumbó y comienza la fiesta Porque un sueño se volvió realidad Como en tu canta y salta de gozo Regala al mundo Regala al mundo tu santidad Un corazón tan grande Como las arenas del mar Como las arenas del mar Aunque han pasado los años Hola, muy buenas noches Buenas noches a todos Sean bienvenidos a este su espacio A esta plataforma Donde Dios hace posible Para amar, para vivir En abundancia Para llevar este santo rosario A nuestra Madre Santísima Bien Este mes Especialmente Este rosario Dedicado en honor de San Juan Bosco Este mes Que como salesianos Es para nosotros Una gran fiesta Aunque bueno Pues este año Distinto, ¿verdad? Pero nuestro corazón Vive esa fiesta Porque el honor a Don Bosco No se va a acabar No se termina Por los sucesos Que pueden estar Que pueden estar pasando ¿Verdad? La historia Está marcada por él Porque existe una congregación Porque existen Esos signos Maravillosos Que él dejó Esa vida Que él nos enseñó A vivir en santidad Esos tiempos Esos espacios Ese mundo Que él proyectó Siempre Con los jóvenes Existe para siempre Entonces Como tal Este mes Lo vivimos así Llenos de alegría Llenos de abundancia En María Santísima Porque a través De San Juan Bosco También nosotros Como salesianos Descubrimos Quien fue la maestra Quien fue el maestro Dentro de esa historia Dentro de esa santidad Que él vivió Con mucha alegría Con mucho amor Con mucha esperanza Así como estamos viviendo Así Se hace posible Este espacio Para que tú El joven Que esté en otro lado El niño Que esté en aquel lugar Nosotros como adultos Todos los jóvenes Estemos involucrados Para este espacio Para este rosario Para este momento De amor Con la Virgen María María Auxiliadora Y hoy No es la excepción Hoy es un día Especial Porque es ese Eterno presente Que Dios nos regala Es ese día Que a pesar De las dificultades El Señor Muestra Su presencia En cada momento En cada instante Que vamos pasando El Señor Se hace presente Junto con nuestra madre En el Santo Rosario Si lo hacemos diario En casa En esos pequeños detalles Con nuestra familia Inclusive En la dificultad En la enfermedad Que en este momento Estés viviendo Ahí el Señor Se hace presente Ahí Con la dificultad Porque a veces Porque a veces Llegamos a pensar Que solamente Ay pues gracias A Dios Tengo salud Pues gracias A Dios Tengo esto Pues gracias A Dios Tengo lo otro Cuando no hay Un problema Pensamos que solo En ese momento Está el Señor Y no 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 El Señor Se hace presente Precisamente En la prueba Ahí es donde Se experimenta Esa presencia De Dios De la Virgen Como nos abraza Como nos acoge Como nos llena Como viene A permanecer En nosotros Por eso Hoy Quiero decirles Quiero invitarles A que sea Sea el Señor Sea Jesús Y María Nuestro eterno Presente Sin pasado Y sin futuro Tu presente Tu presente Tu hoy Vívelo hoy De la mano De ellos De la mano De María De la mano De Jesús Porque ahí está El verdadero Don de Dios Ahí está Lo que verdaderamente Están necesitando En este momento El ser humano Aunque estemos Enfermos Aunque tengamos Dificultades Lo importante Es caminar De la mano De María Y de la mano De Jesús Bien Con esta Invitación Vamos a comenzar Nuestro Santo Rosario Estos santos misterios Que ofrecemos A nuestra Madre Santísima Con todo nuestro corazón Con toda nuestra Alma Con todo nuestro ser Para que ella Permanezca siempre Con nosotros Comenzamos Nuestro Santo Rosario Ave María Purísima Sin pecado Concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Dídanos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre Verdadero Creador Padre Y Redentor mío Por ser tú Quien eres Y porque te amo Sobre todas las cosas Me pese en el alma Haberte ofendido Porque eres Infinitamente bueno Yo propongo Firmemente Enmendarme Confesarme A su tiempo Y cumplir la penitencia Que me fuera impuesta Por mis culpas Te ofrezco mi vida Obras y trabajos En satisfacción De mis pecados Así como lo suplico Así confío En tu divina bondad Y misericordia Que me los perdonarás Por los méritos De tu preciosa sangre Vida, pasión y muerte Y me darás gracia Para no ofenderte más Amén Los misterios Que vamos a contemplar El día de hoy Jueves Eucarístico Son misterios Luminosos Y como siempre Daremos inicio Con nuestras intenciones Del muro De este mes Madre nuestra Auxiliadora Virgen de Don Bosco Te pedimos Tu poderosa intercesión Ante tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Por tus hijos Y familias Que están siendo Afectados En su salud Por este virus Provocado Por la maldad humana Y reforzada Por el diablo Intercede por ellos Así como intercede En las bodas De Caná Cuando no había vino Te lo pedimos Por intercesión De San Juan Bosco Y de todos los santos De la familia salesiana Padre de la vida Te pedimos Por todos los seres humanos Que no te conocen Y por aquellos Que habiéndote conocido Han abandonado El camino De la verdad Para que confiesen Que tú eres El único Señor Y te adoren Como único camino De verdad Y vida Por todos Por todos Nuestros hermanos Que se han adelantado A la presencia Del Señor Para que Dios Nuestro Señor En su infinita misericordia Los reciba En su diestra Por todos Los sacerdotes Salesianos Que Dios Que Dios les ilumine Su camino Y les dé salud Y fuerza espiritual Para seguir adelante Con su vocación Especialmente Por los sacerdotes De nuestro oratorio Señor Te pedimos Por la intercesión De tu santidad El Papa Francisco Para que el Señor Nos dé la gracia De vivir En plena fraternidad Con hermanos Y hermanas De otras religiones Rezando unos por otros Abriéndonos a todos Hoy También Iniciaremos Nuestro Santo Rosario Con Unas pequeñas Reflexiones De Nuestro Santo Que estamos celebrando Durante todo este mes Don Bosco Primer misterio Don Bosco Recibe Su primera formación De mamá Margarita Su mayor preocupación Fue instruir A sus hijos En la religión Y enseñarles A obedecer Y a ocuparlos En cosas propias De su edad Desde muy pequeño Ella misma Dice Don Bosco Me enseñó Las oraciones Apenas fui capaz De unirme A mis hermanos Me arrodillaba Con ellos Por la mañana Y por la noche Y juntos Recibíamos Y recitábamos Las oraciones Y la tercera parte Del Rosario Recuerdo Que me preparó También Para la primera confesión Y me acompañó A la iglesia Comenzó Por confesarse Ella misma Me encomendó Al confesor Y después Me ayudó A dar gracias Eso hizo Mi madre Mamá Margarita Primer misterio Luminoso El bautizo En el río Jordán Cuando Jesús Fue bautizado Se abrieron Los cielos Y vio El espíritu De Dios Descendiendo Como una paloma Y una voz Desde el cielo Dijo Este es mi hijo Amado En quien tengo Mi complacencia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Señor De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Y bendito sea el fruto Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y madre nuestra Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampara a la Gran Señora María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Amén Padre de la María María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María María Cúbreme Por tu manto Que tengo miedo No sé rezar Que por tus ojos Misericordiosos 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 Que ven al cielo Y verlos ya María 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 Mírame Si tú me miras También me miras Mírame Mírame De la mano llévame Mírame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Mírame 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 Nuestra hermana Socorro Rojas Pichardo pide por la salud de Antonio Rojas Alpiza, Isabel Vargas Martínez y Jorge Armando Palmero Oguel. Nuestra hermana Cristina pide por el eterno descanso de María Ortega Almaraz y por el papá de su amigo Ángel. Dale Señor el descanso eterno. Y que luzca para él la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. De igual manera pide por la salud de José Luis Gutiérrez Elizalde y por el hermano de Víctor Chewe Hernández. Andrea Jimena pide por la salud de la familia Vallejo Bolaños y por el eterno descanso de Arturo Vallejo. Dale Señor el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Sandy Zurita pide por la familia Martínez Albarrán y por los cinco integrantes de esta familia que tienen COVID para que el Señor se haga presente en su infinita misericordia y pueda sanarlos. Sandy Zurita pide por la salud, por su salud, ya que pues a causa de su asma se le ha complicado y se ha visto afectada en un hipotiroidismo para que le ayude a sanar nuestro Señor. Manuel Piña pide perdón a Dios nuestro Padre porque lo ha ofendido y pide también la bendición a sus hijas, a sus nietos y pide por todos los sacerdotes. La educación de Don Bosco en la escuela y el seminario. Al pedir que se me despojara de la ropa secular con aquellas palabras que el Señor te despoje del hombre viejo. Con todos sus actos, dijo Don Bosco, en mi corazón, oh cuántas cosas viejas he de abandonar, Dios mío, destruir en mí mis malas costumbres. Y después, al entrar al seminario y al ordenarse sacerdote, la claridad y la luz y la dulzura de San Francisco de Sales me guíe en todo, cada día. Dedicaré algún tiempo a la meditación, a la lectura espiritual, a lo largo de la jornada. Haré una breve visita, al menos haré una oración al Santísimo Sacramento. Haré al menos un cuarto de hora de preparación y otro cuarto de hora de acción de gracias a la Santa Mesa. Eso decía Don Bosco al ordenarse sacerdote. En nuestro segundo misterio, luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y cómo viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre. No tienen vino, respondióle Jesús. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Bendecido sea el Señor, porque ha escuchado la voz de mi plegaria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la juventud, ruega por nosotros. San José, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Somos los dos que caminan y en medio de la iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida que nuestra propia vida se vuelve un calcán. Somos semillas de una siembra que más nos campesinas supieron cultivar. Somos ovejas de un rebaño que un niño más dulceño supiera pa' sentar. Somos silencia de un mensaje que cuando es la infancia buscar interpretar. Somos ovejas de semillas pastores sin cosecha perdonan un cancan. Somos los dos que caminan y en medio de la iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida que nuestra propia vida se vuelve un calcán. Nuestro hermano Moisés pide por la salud física, emotiva y espiritual del señor Mario Cortés, quien se encuentra muy grave de salud, por las familias Saldívar Sánchez y Saldívar González, por Marco Arroyo, Andrea Saldívar, Edgar Palma, Gail Saldívar, Ilse Sánchez y sus familias. De igual manera, pide por el eterno descanso de Gilberto Franco, Isabel Ortega, Soledad Palomino, Fernando Saldívar y Jovita Centeno. Dale, señor, el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Por toda la comunidad salesiana, especialmente por aquellos que cumplan un apostolado o atienden una vocación en esta Semana de Don Bosco. Noemí Olvera pide por la pronta recuperación de salud de José Alfonso Herrera Domínguez y Patricia Bernardino Nicanor, y por el eterno descanso de Reyes Lome Reyes, fallecido el día de hoy. Dale, señor, el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Y que las amorosas manos de nuestro señor le reciba. De igual manera, pide por la salud de las familias Olvera Ocampo, Pérez Cornejo y Ocampo Flores. Pedimos, señor, por el eterno descanso de José de Jesús Cruz Lozano, que es parte de esta familia salesiana y donde nos encontraremos ahí en la eternidad y la presencia de nuestro padre. Pedimos también que la infinita misericordia de nuestro señor le dé fortaleza a la familia para que cubra también todas sus necesidades. Alejandra Ramírez Manujano pide a nuestro señor pues las bendiciones y agradece a Dios la salud que le ha concedido a su papá, Juan Ramírez Mejía y a su familia. Sigue pidiendo la intercesión de nuestra madre por un rescate urgente y milagroso en su economía, por un empleo digno y bien remunerado. Por el eterno descanso de Roque Castillo Bernal y la pronta resignación de sus hijos. Dale, señor, el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Tercer misterio. El oratorio itinerante. En 1846, respondiendo a las exigencias de la marquesa Varolo, confiesa Don Bosco, he consagrado mi vida al bien de la juventud. Le agradezco sus ofrecimientos, pero no puedo alejarme del camino que me ha trazado la divina providencia. Tercer misterio. Jesús anuncia el reino de Dios e invita a la conversión. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. No temáis, pequeño rebaño, porque ha sido del agrado de nuestro Padre daros el reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la juventud, ruega por nosotros. San José, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Santa María, ven, María de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. Luchas ponga la verdad, por eso. Ven con nosotros a caminar, Santa María de la Sagrada Pitts. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no llegues nunca a tu mano, al que contigo está por eso. Ven con nosotros a caminar, Santa María de María, ven con nosotros a caminar, Santa María de María. Ven con nosotros a caminar, Santa María de María. Espiritual de la familia León Ibarra, Ibarra Holguín, Ibarra Aguilar, Herrera Rivadeneira. Agradece también el día a día a la Virgen y a Dios que le permiten estar acompañada de su familia. Por la conversión del joven Emiliano León, Rocío Ibarra Holguín pide por la salud emotiva y espiritual de las familias Santos Ibarra y Santos Ríos. Por el joven Emanuel Santos Ibarra para que nuestra madre lo cubra con su manto sagrado de todo peligro y de toda maldad. Vero Sandoval pide la conversión física y psicológica, emotiva y espiritual de Carlos Irving Sandoval Luviano y por todos los integrantes de la familia Sandoval Luviano. Por todas las personas enfermas del virus y por todos los que se han adelantado, que Cristo nuestro Señor les sepia de ellos. Por el eterno descanso de María de Lourdes Ruiz, Iglesias y Rocío Hoyos, dale Señor el descanso eterno y que luzca para ellas la luz perpetua, que descansen en paz, así sea. De igual manera, Natielli pide por todas las necesidades físicas, psicológicas, emotivas y espirituales de las familias Hernández Chávez, González Hernández, Hernández Ramos, Ramos Jiménez, Palafox Terán, Márquez Díaz, Ramos Galloso, Ramos Martínez y Hernández Sánchez. Nuestra hermana Mónica Reyes pide por el eterno descanso del Señor Joaquín Ramírez Jiménez, dale Señor el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Natielli Hernández pide también en el nombre de Mauricio Monroy que las bendiciones que el Señor le ha enviado, da gracias por ello y pide también por las familias Vázquez Romero y Monroy Rangel para que sigan manteniendo su salud. Magdalena Gutiérrez pide por la salud de las familias Flores Barrera, Vázquez Padilla, Cuevas Manzanares y por la salud del sacerdote Felipe Monroy Chávez. Magdalena Gutiérrez pide por Esperanza Terrazas que el Señor y el Señor Juan Barrera lucía flores para que nuestro Padre que sabe que le da y le envía la infinita misericordia para cada uno de ellos y les dé esa gran fortaleza que necesitan. Magdalena Gutiérrez, Moisés Alejandro pide por un año más de vida de Leti Portillo Flores para que el Señor la siga bendiciendo. De igual manera por un año más de vida de Mónica Reyes, por nuestra hermana Mónica que también pertenece a la familia, pues que el Señor la bendiga infinitamente y que la siga manteniendo en el servicio que tanto hace. Magdalena Gutiérrez, muchas felicidades, muchas felicidades, muchas felicidades, Moni. Moisés Alejandro agradece por un año más de vida para que Dios, a Dios por todos los dones recibidos, por su trabajo y por su salud y su familia. También nuestro hermano, también nuestro hermano, también nuestro hermano Moisés que tanto nos ayuda para poder realizar este servicio, que Dios le bendiga y que le mande muchos dones más para que lo siga compartiendo. Muchas felicidades, Moni. Cuarto misterio, el oratorio. Desde los comienzos de su obra, la propuesta que Don Bosco dirige indistintamente a los muchachos del oratorio, a los colaboradores laicos y a los primeros salesianos, es muy clara. Decid en vuestro corazón lo que decía San Agustín, si él lo hizo, ¿por qué yo no? Compañero mío de mi misma edad, que en mismo lugar expuesto a los mismos y tal vez mayores peligros, encontró sin embargo tiempo, un modo de mantenerse fiel seguidor de Jesucristo. ¿Por qué no puedo yo también hacer lo mismo? Recordad que la religión verdadera no consiste solo en palabras, hay que ir a las obras. Por tanto, cuando encontréis alguna cosa digna de admiración, no os contenéis que decir esto es bonito, esto me gusta. Decid más bien, quiero empeñarme para hacer esas cosas que leídas de otro despiertan en mí digna admiración. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor. Y mientras estaba orando, apareció diversa la figura de su temblante, y su vestido se volvió blanco y refulgente. Y viérose de repente dos personajes que conversaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en forma gloriosa y hablaban de la muerte de él que se iba a cumplir en Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, padre de la juventud, ruega por nosotros. San José, padre de la Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Amén. Vgame, mi Buzz,hteла. Veme,dame, Collen, Advenen, lasazeas. Vabe por nosotros. Eva, Yoeyu, No, 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 laoya, venga, Veme, La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta, solo déjate que va sobre su mano, santa. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta, solo déjate que va sobre su mano, santa. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta, solo déjate que va sobre su mano, santa. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta, solo déjate que va sobre su mano, santa. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta. La esperanza va quitando del camino lo que no hace falta, solo déjate que va sobre su mano. Edna, Angélica, Camargo, Marcel Ramírez, Sandra Rivera y todas las necesidades de la familia para Lara por las necesidades espirituales, físicas y económicas de las familias del Centro Educacional Laura Vicuña. Nuestro hermano Moisés pide por Ilse Sánchez y Paul Jan que se encuentran enfermos de COVID. De igual manera, da gracias por la recuperación de nuestra hermana Angelina Huerta, que ya la tenemos aquí, esperemos que pronto ya al 100, ¿verdad? Por el Padre José Luis Vázquez, que de igual manera sabemos dedicado a un gran servicio a su comunidad, pues nos da mucha alegría tenerlo de regreso. Por nuestros sacerdotes salesianos y por toda la familia salesiana que hace un gran servicio a toda nuestra sociedad. Marcela Almeida pide por la salud física, emotiva y espiritual de Iván Moreno y da gracias por la recuperación de David González. Nuestro hermano Moisés pide por el eterno descanso del señor Mario Cortés, que acaba de ser llamado a la presencia. Del señor, dale señor el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Pide también por la fortaleza de la familia, especialmente de su hija, de nuestro hermano Mario y su esposa, para que el señor les conceda la gracia de tener presente que hoy el padre ha llamado a este hombre, pues para hacerle gozar la eternidad que tanto nos ha prometido. Yoselin Morales pide por el eterno descanso de Abraham Hernández, dale señor el descanso eterno y que luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Pide también por todos los enfermos, en especial por la salud de la familia Romero Morales. Rocío pide por las familias Morales Flores, Morales Rivero, Rivero Castrejón, Rivero Flores, Tapia Flores, Zamora Flores, Flores Chávez y Morales Ortiz. Que el señor les conceda la solución a sus necesidades y se haga presente en su infinita misericordia. Pedimos también por la recuperación de José de Jesús Cruz Fuentes, de José Bernardo Cruz Fuentes, para que su salud sea recuperada al 100%. Sabemos que Dios atiende estas súplicas de todos nosotros y damos gracias de antemano porque sabemos que estas serán escuchadas. Quinto misterio. Quinto misterio luminoso. La institución de la Eucaristía. Mientras cenaba, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dando gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dando gracias a Dios, lo pasó a ellos diciendo, Bebed todos de esta copa porque esto es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. María, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros pecadores, San Juan Bosco, padre de la juventud, ruega por nosotros pecadores, San José, padre de la Sagrada Familia, ruega por nosotros pecadores. Los jóvenes siempre han buscado un amigo que nos quiera amar, un bosco grande han encontrado, el cariño y la alegría de Dios. Un corazón tan grande como las arelas del mar, aunque han pasado los años, no han dejado de amar. Un corazón tan grande como las arelas del mar, aunque han pasado los años, no han dejado de amar. Un corazón tan grande como las arelas del mar, aunque han pasado los años, un corazón tan grande como las arelas del mar, aunque han pasado los años, no han dejado de amar. Tu ventud vamos todos unidos, que María la Maestra sea, un corazón tan grande como las arelas del mar, aunque han pasado los años, no han dejado de amar. Y podemos con él caminar. Un corazón tan grande como las arenas del mar Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar Juventud hoy comienza la fiesta, porque un sueño se volvió realidad Juventud, carta y salta de gozo y regala junto tu santidad Un corazón tan grande como las arenas del mar Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar Un corazón tan grande como las arenas del mar Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar Nuestra hermana Erika pide por los enfermos de COVID Por el señor Miguel Magaña y María Cisneros Que hoy los conectaron a un respirador Por Claudia Hernández Zavala, que está internada Para que el señor les fortalezca en esta enfermedad Por Viridiana Castrejón y su familia Por Miguel Díaz Olvere y por Uriel Banda, enfermos de COVID Señor, te pedimos en especial por estos hermanos Que tú sabes que también pertenecen a nuestra familia Para que les des la fortaleza Y la interesa para poder soportar esta enfermedad Que tu infinita misericordia, señor, se haga presente en ellos Noemí Olvera pide por el eterno descanso de la señora Soledad González Valdés A nueve días de su partida Dale, señor, el descanso eterno Y que luzca para ella la luz perpetua Que descanse en paz, así sea Pide también por el pronto consuelo de su familia Pide también por Luisa Liliana Martínez Moya Por el eterno descanso de su padre de Liliana José Luis Martínez Castillo Dale, señor, el descanso eterno Y que luzca la luz perpetua Que descanse en paz, así sea Da gracias también por cuidar de sus hijos de Liliana Y por mantenerlos con bien Arturo López pide por sus hijos Yeshua López, Grecia López, Moisés López Y Gael López, Miriam López Para que encuentren el amor verdadero en Cristo Jesús Patricia Medina pide por su primo Pedro Manuel Reyes Que está hospitalizado Pedimos también, señor, por todas las intenciones Que quedan guardadas en tantos corazones Porque sabemos que a pesar de que no Son presentes a través de la voz Tú te haces presente en la misericordia Y atiendes esas súplicas También, señor, te pedimos por todas aquellas personas Que escucharán esta oración En el momento en que tú lo designes Para que también las necesidades de ellos Queden atendidas por tu misericordia La presencia materna de María a San Juan Bosco La Virgen María indicó a Don Bosco Su campo de acción entre los jóvenes Y lo hirvú y sostuvo constantemente Sobre todo en la fundación de nuestra sociedad Creemos que María está presente entre nosotros Y continúa su misión de madre de la iglesia Y auxiliadora de los cristianos Nos confiamos a ella Humilde sierva En la que el Señor hizo obras grandes Para ser entre los jóvenes Testigos del amor inagotable de su hijo Don Bosco confió nuestra sociedad De modo especial a María A quien declaró patrona principal Guiado por María Que fue su maestra Don Bosco vivió en el trato con los jóvenes Del primer oratorio Una experiencia espiritual y educativa Que llamó sistema preventivo Y que pone en alto A nuestra Santa Madre María auxiliadora Con una frase que dice Y una máxima de Don Bosco Ella lo ha hecho todo Te ofrecemos Señor Este Padre Nuestro Y Tres Aves Marías Por las intenciones del Papa Francisco Por la salud del Papa Emérito Benedicto XVI Para que el Señor sostenga su iglesia En ellos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima En tus manos En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Nuestras almas Para que la salves Y nuestras necesidades Para que la remedie Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre Nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Templo Trono y Sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia Vida y dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este Destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las divinas Gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Señor Ten piedad en nosotros Señor Ten piedad en nosotros Cristo Cristo Ten piedad en nosotros Cristo Ten piedad en nosotros Señor Ten piedad en nosotros Señor Ten piedad en nosotros Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Que eres Dios Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor del mundo que eres Dios Ten Vía de nosotros Espíritu Santo que eres Dios Ten Vía de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten Vía de nosotros Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre Jesucristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Intacta Madre sin mancha Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Madre de la iglesia Virgen prudentísima Virgen venerable Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen misericordiosa Virgen piel Espejo de justicia Trono de la eterna sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso honorable Rosa mística Torre de Adil Torre de Marquil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebidas en la culpa original Reina subida al cielo en cuerpo y alma Reina del santísimo rosario Reina de la paz Proiga por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas Que te dirigimos a nuestras necesidades Antes bien Vibramos siempre todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Proiga por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las dignas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Como siempre cerraremos Con nuestra oración especial De este mes Proclama mi alma La grandeza del Señor Y se alegra en mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes en mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Víbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Un corazón tan grande Como las arenas del mar Aunque han pasado Muchos años Él no ha dejado de amar Viva Don Bosco Viva Don Bosco Bien, muchas gracias por acompañarnos Les tenemos aquí algunos avisos Y pues son Básicamente son las Las oraciones que tenemos todos los días Pero en esta semana Pues especialmente Todo Va Dedicado Especialmente A nuestro santo Patrono Que es San Juan Bosco Entonces Bueno Pues le seguimos invitando Todos los lunes Al Santo Rosario Con nuestros jóvenes De ADMA Del Centro Sejusa De este oratorio Digital Perdón De este oratorio Digital Nos invitan al Rosario Todos los lunes A las 8 de la noche Es un oratorio Un este Un Rosario Muy ameno De los jóvenes Para los jóvenes Obvio Verdad Pues hay que Invitar a nuestros chavos Este En una de esas Y Y se quedan con el Santo Rosario Verdad También les Invitamos Muy especialmente Este próximo Viernes A la hora santa A las 6 de la tarde En Centro Sejusa En Capilla Interna Vamos a A tener esta Hora también Dirigida Especialmente Con toda la espiritualidad A San Juan Bosco Que es este Próximo viernes Les invitamos A las 6 de la tarde Hora santa Dirigida por el Padre Este José Luis Vázquez También Pues el Este próximo Sábado Les invitamos En punto De las 18 horas Que se Publica El Santo Rosario De nuestras Catequistas También En este En esta ocasión Muy especial También El sentido La dedicación Especial También Será A San Juan Bosco Les invitamos Con mucho cariño A las 6 de la tarde Este Rosario Lo hacen Los niños Y sus familias Para promover Nuestra fe Les invitamos También a la oración De lección divina Por la comunidad Salesiana Sus familias Igual Igual También Con Especial Cariño Dedicada Especialmente También El mensaje Con mensaje Salesiano Este próximo Sábado A las 20 Horas Todos los domingos También En punto De las 20 Horas Les invitamos Como ya es Costumbre Las buenas Noches Salesianas Este domingo Pues es muy Especial Porque Pues es el 31 de De enero Es el día De San Juan Bosco Entonces Todas estas Las oraciones Que se va Que se va a hacer El domingo Están dirigidas O sea Vamos a A tratar Les van a dar Un sentido Especial A la espiritualidad De San Juan Bosco Entonces Por eso Les recalcamos Mucho La invitación De que Nos acompañen Para que Conozcan Un poquito De lo que Es la vida Salesiana Entonces Les invitamos Este próximo Domingo A las 8 De la noche Todos los También Todos los Perdón Todos los domingos En punto De las 8 De la noche Las buenas Noches Salesianas Dirigidas Por nuestros Sacerdotes Igual Este domingo También Estarán Enfocadas Totalmente A la espiritualidad De San Juan Bosco Y pues Como siempre Les seguimos Invitando Todos los Jueves A nuestro Santo Rosario Familiar De alma Adultos A las 9 De la noche Para seguir Fomentando La devoción A María Auxiliadora Aquí Por esta misma Plataforma Les agradecemos Mucho Su presencia En especial En este En este Tiempo Que hemos Vivido Este mes De San Juan Bosco Yo en particular Hoy quiero Quiero remarcar Algo Que Que al estar Escuchando Todas las Peticiones Que se hacen En este Rosario Estamos Hablando Pues de Mucha Enfermedad Mucha Mucha Enfermedad Definitivamente Esta pandemia Este Entre el dolor El miedo Y las tristezas Es algo Muy Muy difícil Muy difícil En este Tiempo No estamos Exentos Nadie De lo Que se Está Viviendo Yo quiero Hoy Compartirles En experiencia Propia Y de Algunas Personas Que forman Parte del Grupo De Alma Hagan El Rosario Por sus Enfermos Háganlo Diario De Verdad No se Cansen De Hacerlo El Rosario Es El Arma Más Poderosa Que tenemos En este Momento No se Canse No busquen Oraciones Complicadas No busquen Oraciones Fáciles No busquen Oraciones No busquen Ninguna Oración Es el Santo Rosario Hermanos Recen Por sus Enfermos Inquense Siéntense Al lado De la Cama Del Enfermo Cuídenlo Protéjanlo Pero cuídenlo Con Con el Rosario Una Dos Veces Al día Las veces Que puedan Hacerlo De verdad El Santo Rosario Y la Santa Eucaristía Son esas Fuentes De vida Para nosotros Como Cristianos Católicos En estos Momentos Tan Difíciles Que se Viven Hagan 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 la Prueba Y verán El Santo Rosario No Te vas A perder El Rosario Nunca Te va A dejar Perder Nuestra Madre Se Manifiesta Al 100% A Través Del Santo Rosario Dios Quiera Que lo Que lo Hagamos Y que sigamos De la Mano De María A Jesús Y a Jesús Por María Muchas Gracias Les Agradecemos Mucho Su Presencia Su Atención Su Espacio Su Tiempo Y aquí Los Esperamos El Próximo Jueves Como Siempre Con Mucho Cariño Con Mucha Alegría Que Dios Los Bendiga Y El Rosario Diario Hermanos Dios Los Bendiga Gracias Buenas Noches ¡Gracias! María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Madre mía, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que ahí me quiero wants. Madre mía, mírame, es que en ese momento me quiero estar, es que en ese momento meרטí mía. Madre, mi escrita de él, que algo que goofy él de mi padre sonríe. Madre mía, était así. Madre mía, mírame, de la mano llévame, de la mano llévame, de la mano llévame lo que quiero hacer.